... Procafo, producciones de caza fotográfica en defensa de la naturaleza presenta... ...la selva misionera. Relicto de la mata atlántica que se introduce en Argentina desde el sureste de Brasil. En una nueva aventura documental, Procafo incursiona por las generosas tierras de la provincia de Misiones. A poco de llegar y a 36 kilómetros de posadas, comenzó la sucesión de hallazgos maravillosos... ...que se prolongó hasta el final de la expedición. Asoladas por diversas vicisitudes, por puertas guerras y por el curso de los años... ...aún imponentes, se erigen las ruinas de Santa Ana. Fundadas en el año 1637, todavía hoy conservan restos de su antiguo esplendor. Ruinas mucho más imponentes son las de San Ignacio Miní, donde el increíble portal nos hace suponer que todo era orden y organización. ...tierras para ganadería y cultivos, viviendas, lugares públicos y talleres de trabajo perfectamente delimitados. Iglesias, aulas escolares, despensa y hasta un amplio albergue destinado para comijar a mujeres solas. Continuando el viaje por la ruta 12, en cercanías de Jardín América y de las ruinas de San Ignacio, se encuentran los altos de Tabahí. La Sierra de Misiones quiebra el paisaje creando las condiciones óptimas para la formación de rápidos de agua, cascadas y lagunas rocosas. La lignomedusa macroglosa, o rana de las correderas, es un típico anfibio que habita en las corrientes de agua de Misiones, ...y sur de Brasil. A 156 kilómetros de posadas, en el paraje Garú Ape, la gruta india representa una formación natural de gran atractivo. Las mariposas hacen las delicias de estudiosos y turistas. La gran familia de los papilónidos es un ejemplo. La hembra de Doxopopa serafina, que es un infálido, hace gala de su belleza. Plantas superiores, epífitas y rastreras, dan flores muy variadas, ofreciendo un toque exquisito en el tenso fonsorje. Parcimonioso, aparece un cicadisto, pariente lejano de las miliciosas chicharras. Los helechos arborescentes, o chachíes, son verdaderas deliquias vegetales. Convivieron hace más de 200 millones de años con los dinosaurios de la era secundaria. Prosperan en el estrato intermedio sotobosque de la pluviselva, donde se protegen de los rayos solares. Es una especie en peligro, pues su tronco, de 4 a 5 metros, ha sido y es usado como maceta de interior para orquídeas y otras especies de helechos. La morenera o falsa coral de agua, es una serpiente o vomirípara adaptada al medio acuático. El nacimiento se produce en el agua. Se alimenta de peces, renacuajos y pequeños crustáceos. La silinomorfos, larga y delgada, con manchas negras, es una de las falsas araraes. De hábitos nocturnos, se alimenta de caracoles y famosas. La musulana cumple un importante rol en la cadena alimentaria, puesto que es la predadora natural de las serpientes venenosas. Musulana, en guaraní, significa cuerda. Su nombre hace alusión a la costumbre de envolver a sus presas para luego devorarlas. Esta ñacanina es otra serpiente no venenosa. Su nombre proviene del guaraní y significa cabeza alerta o despierta. Traga hasta 4 veces su diámetro cefálico y frecuenta ambientes acuáticos. Su alimentación se conforma de peces y anfibios. La corzuela parda o basulidad es uno de los tantos mamíferos salvajemente perseguidos para utilizar su carne. Se encuentra en alarmante retroceso numérico y su distribución geográfica original. El agutín es un roedor cánico, también perseguido por su carne. Tiene la particularidad de guardar bellotas, con lo que colabora en la reproducción de especies vegetales, haciendo una siembra involuntaria. El coendúchico o misionero es un extraño roedor armonícola cubierto por espinas protectoras. Se desplaza con movimientos pausados y tiene un aspecto muy vistoso. Las espinas del dorso pueden llegar a los 4 centímetros. Se alimenta de frutas silvestres y es de hábitos naturos. Se desplaza con movimientos pausados y es de hábitos anfibios. Y los bichos palo o palitos caminantes son fasmátidos característicos de los lugares cálidos ejemplados del planeta. El 30% de las 2.500 especies conocidas vive en América Latina. Este ejemplar mide 4 centímetros de largo sin contar las antenas. Otro regalo para los ojos. Otro accidente natural que renueva el espíritu y alienta a seguir descubriendo esta maravillosa geografía. Los saltos del Moconá. Se originan en una falla longitudinal y paralela a las orillas del río Uruguay, entre las desembocaduras de los arroyos Pepirimini y Pepirí-Guazú. Los saltos tienen una extensión de 3 kilómetros y una altura de 4 a 14 metros, variable según el caudal del río. Sus riberas son quebradas y rocosas. Esta vista espectacular fue realizada desde Brasil, donde se los denomina Saltos do Jucumá. En 1988 se crea el Parque Provincial Moconá, con mil hectáreas de superficie. Se prevé ampliar el área protegida, con lo que se lograría una interesante unidad natural conservada, dado que frente al mismo parque argentino, los brasileños protegen ya 17.500 hectáreas. Gracias. 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 Una especie destacada de la selva millonera es la Araucaria angustifolia. Se la conoce vulgarmente como Pino de Misiones, Pino de Brasil o Pino Paraná. Esta Araucaria está en franco peligro de extinción, ya que fue depredada por el hombre y por el ganado equino que come la corteza de los ejemplares jóvenes. Procafo llega al Parque Provincial del Cuñá Pirú. El salto encantado, haciendo honor a su nombre, nos recibe perdido en un majestuoso paisaje. El parque se encuentra en la zona central de la provincia y cercano a la localidad de Aristóbulo del Valle. Se accede al mismo por la Ruta Nacional 14. El salto. Pino de Dios. Mi terreno. Las pequeñas abejitas, yateí, producen una miel muy buscada por su sabor y por ciertas propiedades medicinales. Por sus preciosos movimientos, esta oruga pertenece al grupo de las mariposas geométricas. Las abejitas carabozadas son más grandes y oscuras que las yateí. Su miel posee las mismas bondades y educada ansiosamente por el oso venero que logra su cometido gracias a su larga lengua. En el año 1934, por ley 12.103, se creó el Parque Nacional Iguazú. Con una extensión de 55.000 hectáreas, tiene una altitud de 150 metros sobre el nivel del mar, con un relieve ondulado. La población de flora en el parque no posee rival en todo el territorio argentino, con más de 2.000 especies conocidas de plantas vasculares. Entre las que se cuentan unos 90 árboles de gran porte y alrededor de 150 especies de arborias menores y arbustivas. Esta riqueza vegetal es favorecida y producida por la humedad que aportan los 2.000 milímetros anuales de lluvia, a los que se suman otros factores como la luz del sol y el calor. Estos elementos propician la formación de varios estratos de vegetación, desde el suelo hasta las copas más altas, compuestas por las especies arbóreas más gigantescas. En los pisos inferiores cubren el suelo y suben por los troncos una multitud de compuestas y trepadoras, ofreciendo sus explosivas y variadas formaciones florales. La urraca común es un vistoso córbido que imita fácilmente el canto de otras aves, alegrando con sus graciosos movimientos la compleja topografía del lugar. En pleno día, una maiposa nocturna acercan los colores de las tinieblas impresos en sus alas. El equipo documentalista aborda el avión para realizar un relevamiento del parque nacional y zonas aledañas. Si bien arribamos al encuentro de la garganta del diablo, la vista aérea de la imponente herradura de saltos de agua produjo en el equipo una profunda emoción. El encuentro del río Iguazú con el Paraná es bien evidente por los contrastantes colores de sus respectivas aguas. La tristemente célebre represa de Uruguay, cuya construcción significó la pérdida de varios miles de hectáreas y toda la vida silvestre que contenían, produce electricidad en forma irregular. De regreso al aeropuerto pensamos en las especies arbóreas más perseguidas. El cebro misionero, el incienso, el anchico colorado, son algunos de los que poseen maderas finas o belé, por lo que fueron y siguen siendo diezmados. Confundido entre las aguas se encuentra Puerto Canoas, lugar que no pueden dejar de visitar quienes llegan al Parque Nacional Iguazú. Una red de pasarelas desde el lado argentino permite al visitante acercarse a la garganta del diablo. Durante los años 1983 y 1992, por crecientes anormales, las pasarelas se quebraron en varios sitios, por lo que hoy es necesario utilizar un seguro y eficiente servicio de embarcaciones para llegar al punto más adecuado donde las pasarelas están intactas. Desde allí se puede recorrer y acercarse a la garganta del diablo y a otros actos. 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 Los actos. Hay dos familias de mariposas que son representativas de la zona. Los piéridos y los papiriódicos. sonidos. En el sendero Macuco pudimos documentar a la hormiga tigre o ticondora. Es la más grande del mundo, pudiendo alcanzar hasta 3 centímetros de largo. Sus restos son reciclados por las carnívoras más pequeñas, que son temidas por su fuerte picadura. La selva bichadera cubría el 75% de la provincia. Desde 1973 comienza una feroz y desorganizada explotación de las especies maderables. Hoy se calcula perdido el 50% de la selva original del territorio misionero. Tan numerosas como bichadas, las orquídeas son plantas altamente evolucionadas. En el Parque Nacional Ipazú hay más de 85 especies distintas de esta vecísima familia. Sensibles a las alteraciones de su entorno, son indicadoras del estado de salud del medio en el que vive. La especie, la Edaluti, casi desapareció de misiones por la construcción del envance de la represa Uruguay. El lagarto, o iguana o vera, es un reptil de amplia distribución geográfica en Sudamérica. Especie milenaria, se encuentra en el lugar desde hace 9 millones de años. Este lagarto es perseguido y diezmado con el propósito de usar su carne y su grasa, a la que se le atribuyen propiedades medicinales. Pero más específicamente para vender su pueblo, muy preciado en el engañoso mundo de la moda. Frente a ellas podemos comprender lo que sintió Alfa, y es cabeza de vaca cuando la destruyó en 1541. A 190 metros sobre el nivel del mar, cortando la espesura semática como una herida de 2700 metros, se erigen imponentes, majestuosas y únicas en el mundo, las cataratas de Iguazú. En ellas se precipita el caudal de 1700 metros cúbicos por segundo del río Iguazú, formando 275 saltos de hasta 70 metros de altura. Los chénicos son lagartos auténticos trepadores de árboles y rocas. Si bien los guatíes pasan mucho tiempo en la tierra, son también arborícolas. Se alimentan de frutos y pequeños famíferos, variando el porcentaje de los componentes de su dieta, de acuerdo a la época del año. El Salto San Martín es un emblema de las cataratas de Iguazú. Todas las palabras resultan escasas para ponderar este fenómeno hídrico. No hay mejor descripción que la que imprimen estos paisajes en nuestros ojos y en nuestro espíritu. ¡Suscríbete al canal! En los árboles, cerca de los musos de agua, los bolleros de rabadilla roja forman colonias densas y puliciosas. Sus nidos, tejidos de cantidad, miden entre 40 y 70 centímetros de largo, y en su parte inferior tienen forma de bolsa, donde se incuban huevos y crían pechones. Suelen verificar cerca de las construcciones humanas, para así estar más protegidos del ducán grande, frenador natural de huevos y crían pechones. Los bolleros cobran frutos, aunque la mayor parte de su alimentación está compuesta por insectos. Y a menudo, caza un pátano, dos exponentes de las más de 400 especies de aves que pueblan el parque nacional de Guasín, y donde las palomas no podrían estar ausentes. Procafo continúa documentando, en su afán de hacer conocer la fauna y la flora del lugar, con la esperanza de despertar conciencia conservacionista y lograr un cambio de actitud humana hacia la naturaleza. Los bollóperos están representados aquí, por los grandes escarabajos, rinoceronte y coloridos rutinidos verdes. Y los escarabajos peloteros hacen una bola con excremento de mamíferos. En ella, depositan un huevo, para que nacida la larva se encuentre rodeada de alimentos, dado que es ocófaga. No basta con apreciar las cataratas del lado argentino, es necesario observarlas también desde Brasil, para así poder abarcar este fenómeno en toda su peligrosa dimensión. Gracias por ver el video. El insecto, un poco más grande, a veces es conflicto con las colonias, pero su cuestión de verificar el nido detrás de los saltos de agua, lo hace el único y original. Es muy veloz, y puede alcanzar hasta 80 kilómetros por hora, en sus desplazamientos aéreos cuando se alimentan de insectos. La uraca azul, habita con preferencia en los bosques de Tino Paraná. El arazarín, o tucancito de pico manichado, y el tucán de pecho rojo, son habitantes huyangueros de estas selvas. Una de las aves más atractivas de nuestra ornito fauna, es el tucán grande. Al igual que muchas otras, soporta una encarnizada persecución por los traficantes de vidas ilustres. Las pavas de monte emiten potentes sonidos, y son también perseguidas por su carne. Las cotorras chiripepe, de cabeza verde, son muy silenciosas cuando comen, y disimulan su presencia por el colorido de su filmaje. Suelen agruparse en bandadas de hasta 20 individuos, y se reúnen en los huecos de los árboles para dormir. Este trabajo, es una contribución por la esperanza de vida de la selva misionera, abogando una vez más un cambio de la actitud colonizadora y destructiva del hombre, hacia un comportamiento integrador con el entorno natural. El amor estratégico de la selva misionera en bandadas de hasta 20 thrown어였습니다. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.